En nuestros corazones y algo que también nos encanta como siempre, recibir los jueves es a nuestros amigos del IFAD porque siempre nos traen pues artesanos, artesanas, productores, artesanales de aquí del estado de Tabasco, inclusive de otros estados y en esta ocasión vamos a recibir al productor de cerveza de la Casa Oro Negro, al señor Juan Felipe Vargas Aldana, que es un gusto recibirlo el día de hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias Julissa, pues agradecerle primeramente a TVT, al IFAD por este espacio, esta oportunidad que nos brindan cada jueves para venir a dar a conocer los productos y las expresiones artísticas que se están generando en este maravilloso estado de Tabasco. Nosotros más encantados, claro que sí, porque nuestros artesanos, nuestras artesanas, nuestros productores, pues son gente de bien, gente que obviamente lucha día a día por sacar adelante a su familia, al estado y pues producir cosas buenas, lo que tiene Tabasco. Vamos a empezar un poquito, le parece, con la historia de Casa Oro Negro. ¿Cómo surge Casa Oro Negro? Bueno, mira, Casa Oro Negro, yo estoy convencido que fue una secuencia de circunstancias favorables para nosotros, afortunadamente comenzamos a participar en el programa Sembrando Vida y sembramos la Jamaica, la flor de Jamaica, con la asesoría y el apoyo de Mario Pérez Córdoba, nuestro inicial técnico agrónomo. Y entonces, al lograr que se diera el cultivo, empezamos a prepararnos para producir primeramente vinos, vinos de flor de Jamaica. Ah, muy bien. O sea, el primer producto fue el vino. El vino de flor de Jamaica. Perfecto. Desde ese momento comencé yo a querer, pues, imprimirle y esta es la parte que creo que nos ha podido dar una identidad con el IFAT. Bueno, la parte artística, yo la observo en el sentido de esto que estamos haciendo, cuando trato de imprimir la personalidad y las características de mis hijas en las bebidas que estamos ofreciendo, de igual manera, pues, los vinos llevan los nombres de mis hijas, de acuerdo a cada personalidad. Entonces, muchas veces dicen, oye, pero ¿por qué estás en el IFAT? Bueno, porque también nosotros tratamos de que el producto sea una expresión de lo que representan, en este caso para mí, personas tan importantes como mis hijas. Y que además, ¿no? Que los productos artesanales son hoy en día muy valorados porque realmente son productos que se hacen con todo el cuidado, con todo el cariño, con las manos de hombres y mujeres mexicanas. Y creo que eso hoy en día, afortunadamente, ya en todo el mundo y en México lo estamos valorando muchísimo más que si es algo como de fábrica, ¿no? Un producto artesanal, bueno, pues, tiene una plusvalía increíble por lo que significa, ¿no? Por ese sentimiento que nos está diciendo. Ahora, ¿cuál fue el siguiente producto y qué características es lo que podemos encontrar en estos vinos y en estas cervezas artesanales? Bueno, cuando estábamos haciendo las pruebas de sabores, porque es un proceso, el diseño de cada bebida, este, por ahí platicando, yo me acerqué a gente experta, ¿no? Porque el objetivo es ofrecerle al público productos de mucha calidad y sobre todo que llevamos una responsabilidad, la gente que estamos en el IFAT, que estamos en los programas federales, de representar a nuestro estado y, primero Dios, incluso a salir al mercado extranjero, ¿no? Entonces, nosotros ahí, me comentó mi maestro, me dice, oye, ¿por qué no también te enfocas a la cerveza? Porque se dio cuenta de que los productos que estábamos haciendo eran muy buenos. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer algo totalmente diferente a lo que está en el mercado. Así surgió la cerveza de Jamaica, que su eslogan es el dulce sabor de la cerveza, porque es una cerveza dulce. Ah, qué rico. Como muchas cervezas que podemos encontrar regularmente, los europeos manejan este tipo de cervezas, ¿no? Así es. Que de cereza, de fresa. Bélgica es líder en producción de cerveza dulce y frutal. Y tengo el orgullo de poder decir que ya el embajador de Bélgica y su esposa. Probaron. Probaron. Y su comentario fue que estaba mejor que muchas de las cervezas que ellos están produciendo. O sea, deliciosa, ¿no? Qué rico. Y bueno, pues también un homenaje a Tabasco. La cerveza, Bala de Plata, es una cerveza que tiene cacao de la mejor región del estado, de Comalcalco. Ah, qué bien. Obviamente, de una plantación de la señora Estela Lázaro, que es de las mejores productoras de cacao y chocolate, cocinera ancestral, etcétera. O sea, podría dar una lista de cualidades de la señora Estela, pero pues van a decir que fue comercial pagado, ¿no? Este, y surgió esta cerveza de cacao. Esa sí es una cerveza más apegada a lo tradicional, pero con su toque tabasqueño de cacao. ¿Dónde podemos encontrar estos productos maravillosos? Porque me imagino mucha gente que nos está viendo en la televisión y pues en las distintas plataformas y redes sociales, quieren probar estos productos que tiene artesanales Casa Oran Oro Negro. Así es, mira, nos pueden acompañar a degustar estos productos en unas tiendas, supermercados muy famosos, que está uno en una plaza que se encuentra en Periférico y otra que está en una plaza que se encuentra aquí en Ruiz Cortines. Donde tienen productos selectos, ¿verdad? Así es, ahí es donde están estos productos y en un futuro próximo van a estar en las tiendas donde venden quesos y otras cosas. Además, me platicaba que próximamente va a participar en el Festival del Queso. Así es. Así que también los vamos a poder ver en los distintos festivales. Muchísimas gracias. Le deseamos el mejor de los éxitos. Personalmente tuve la oportunidad de probarla en la feria y también en la feria de diciembre estos productos y me encantaron. Así que búsquenlo, recuerden apoyar el mercado y el talento artesanal.